¿Qué es la historia de la Llorona? María, emocionada, llevó a Juanito consigo. Cuando llegaron al río, Carlos les dijo que no podía seguir viéndolos y que debían dejar de existir. En un arrebato de locura, Carlos desvivió a María y arrojó a Juanito al río. La madre, en su agonía, vio cómo su hijo se ahogaba en las aguas. Después de ese día, los aldeanos comenzaron a escuchar un lamento desgarrador cerca del río. Era María, convertida en la Llorona, buscando a su hijo en las aguas. Cada noche, la Llorona aparecía en el río, llorando y llamando a Juanito. Los que la veían decían que su rostro estaba cubierto de lágrimas y su ropa estaba empapada y desgarrada. Un día, un joven llamado Pedro decidió investigar el misterio de la Llorona. Se acercó al río en la noche y escuchó el lamento. De repente, vio a la Llorona frente a él. La Llorona lo miró con ojos vacíos y le preguntó, Comillas has visto a mi hijo Pedro, aterrorizado, respondió que no. La Llorona se acercó a él y le susurró, tú serás mi hijo ahora, Pedro intentó huir, pero la Llorona lo arrastró al río. Al día siguiente, los aldeanos encontraron su cuerpo flotando en las aguas, con la misma mirada vacía que la Llorona. Desde entonces, nadie se atrevió a acercarse al río en la noche. La Llorona sigue buscando a su hijo, y aquellos que la ven están condenados a unirse a ella en su eterno lamento. Te gustó la historia. ¿Quieres otra?